El Clube Deportivo Lugo Bueno, buscamos principalmente con estas dos incorporaciones que las demarcaciones principales que ocupan, en este caso el exterior diestro y el lateral zurdo, puedan encontrar tanto complemento como competencia de los jugadores que ya formaban parte de la plantilla. En este caso, Guille es un jugador diferente de Iriome, buscamos un perfil habilidoso, un perfil técnico de recursos en espacio reducido, pero también con un buen juego en el perfil, tiene un buen golpeo de balón, tiene un buen centro lateral, nos ayudará en acciones a balón parado. Y bueno, pues realmente esperamos encontrar su mejor versión, una versión que ya apareció en los primeros partidos y a lo largo casi de toda la primera vuelta del año pasado en el Córdoba Club de Fútbol y que estoy seguro que volverá a mostrar a lo largo de toda la temporada en el Clube Deportivo Lugo. Tenemos realmente muchas ilusiones depositadas en él, pues un jugador joven con una trayectoria que en principio se estima muy buena y bueno, pues darle la bienvenida al igual que Luis, que en este caso pues viene para competir por un puesto en el lateral izquierdo en principio con Basile. Un jugador muy serio a nivel táctico, con un rigor defensivo encomiable, capacidad también para repetir esfuerzos y llegar a campo contrario, muy serio en sus acciones, con facilidad para sacar buenos centros laterales y bueno, pues en ese sentido creo que nos va a aportar cierta jerarquía táctica, cierta jerarquía posicional. Un jugador que viene de dos muy buenas experiencias en segunda división, un playoff con el Cádiz, un ascenso con el Eganés. Entonces, pues bueno, esperemos que esa experiencia que he encontrado en dos buenos equipos, en dos buenos proyectos, lo pueda trasladar al Clube Deportivo Lugo. Darte también la bienvenida, Luis, y bueno, pues los dejo a vuestra disposición para las preguntas que consideréis. ¿Qué esperas de esta experiencia en el Lugo? ¿Qué esperas tenía en el club? Pues yo la verdad que cuando, los dos partidos que jugué contra el Lugo, que este año, que me sorprendió un montón cómo jugaba, me gustó mucho el campo, me hago con mucha ilusión, es un club más familiar que de donde vengo y con mucha ilusión de hacerlo bien. Me imagino también después de un año complicado, el corno muy regular, ganas de asentarse, ¿no? Sí, eso, pues el año pasado fue un año complicado. Y eso, también buscando un poco más, hacer un año más regular, y eso, intentar hacerlo bien. No sé, yo te puedo decir que voy a intentar dar lo mejor de mí, trabajar y ayudar hasta donde pueda. Sí, la verdad que me decidí pronto. En cuanto mi representante me comunicó que el Lugo estaba interesado en mí, pues la verdad que no lo dudé mucho, era un club que me gustaba, cerca de mi casa, y muy bien. Luis, vienes para competir en el lateral con Craves, no sé cómo lo ves como rival, como competidor por el puesto, y además en un lugar donde llevaba más de diez temporadas, y eso también es muy complicado de llegar a ese juego. Bueno, la competencia dentro del equipo siempre es beneficiosa para el grupo. Yo voy a intentar dar el máximo. Lo que puedo aportar es día a día trabajo, trabajo, y bueno, ya es que sea el míster el que decida. ¿Por qué deciste el Lugo? Bueno, pues las primeras conversaciones con mi representante, que se había interesado, la apuesta deportiva me parecía interesante, el proyecto que tenían, la ilusión que tenían en mí, y eso fue lo que me convenció. La experiencia, digamos, en los últimos temporadas, pero a lo mejor lo último, en Cádiz, ¿puede ayudar también? ¿Puedes aportar esa ilusión, no sé si lo que tuviste en Cádiz, un equipo que de repente se mete arriba, sigue arriba, lucha por el playoff, está cerca del ascenso? Bueno, ya sabemos cómo es la segunda división. Llegamos unos años que, bueno, puede ascender cualquiera, la primera vuelta estás arriba, la otra abajo, o sea que, bueno, la experiencia que he tenido, la verdad que ha sido positiva, tanto en el Leganés como en el Cádiz, y bueno, pues intentar repetir esas experiencias aquí en el Lugo, con la máxima ilusión y sabiendo que en segunda todo puede pasar. Hablamos un poco de lo complicado que te ha sucedido, por lo que estás viendo, a través del fichaje, de cómo se mueven los equipos. ¿Es más competitiva que el año pasado o cómo lo ves? Es que eso nunca se sabe, porque tenemos el ejemplo de otros equipos de hace un par de años o el año pasado que tenían supuestamente plantillas para ascender sin problemas y, bueno, han tenido problemas. Entonces, bueno, eso nunca se sabe, se va a ir decidiendo a lo largo de los partidos y al final el equipo que se mantenga más regular en la categoría es el que yo creo que llegará más lejos. ¿El Lugo lo ves? ¿Una nueva oportunidad? ¿Un paso adelante en la progresión? Sí, por supuesto, lo veo un paso adelante. Estoy muy ilusionado con el proyecto, ya lo he dicho, y con muchas ganas de empezar. Yo creo que puedo hacer grandes cosas todavía en la categoría y, bueno, tengo mucha ilusión y muchas ganas de empezar. ¿De referencia de San Cristo? Sí, de algún compañero que ha coincidido con él y la verdad que muy buenas. Ninguna queja. Bueno, logísticamente estamos en una situación que nos permite el actuar con tranquilidad. Esto no quiere decir que nos vayamos a meter en última semana de mercado para completar la plantilla, pero, evidentemente, tenemos esa tranquilidad de tener más de 15 o 16 jugadores para comenzar una pretemporada, pocos perfiles que incorporar a la plantilla. Si te diría que nos gustaría reforzar el centro del campo con uno o dos jugadores de perfil diferente a lo que ya tenemos, quizás huyendo un poco del juego posicional para encontrar un poquito más de fútbol en campo contrario, quizás. Tendríamos que reforzar también el exterior zurdo con un jugador que no sepa jugar en amplitud y, bueno, es conocido por todos que, evidentemente, la parcela ofensiva a nivel de atacantes tiene que ser reforzada también con uno o dos jugadores. Entonces, estamos trabajando en esas cuatro o cinco situaciones. Hay alguna muy bien encarada. Yo espero que de cara a final de semana podamos anunciar algún nombre más. Pero, como digo, tenemos la tranquilidad de tener, pues, yo creo que el grueso de la plantilla ya formado y, bueno, pues, en ese sentido no nos vamos a precipitar. ¿Sorprendido un poco cómo se está conmigo los servicios, por ejemplo, el caso de Granada, que, evidentemente, entra con mucho dinero, entra de esa manera en el mercado? Bueno, sorprendido no. Sorprendido no. Yo creo que son categorías diferentes, primera y segunda división. Creo que se están sabiendo adaptar. O sea, quizás, no digo tomando como ejemplo el modelo Levante, pero sí siguiendo un poquito los pasos que otros equipos que se han adaptado rápido a la categoría han tenido éxito. Creo que los equipos hoy en día se desenvuelven perfectamente en el mercado. Hay conocimiento, sobre todo, de los jugadores que se encuentran en disposición de los clubes. Y, en ese sentido, la diferencia entiendo que seguramente no la marquen los nombres, sino el saber contextualizar un rendimiento dentro de un modelo de juego, dentro de un club. En eso es en lo que estamos centrados nosotros. A partir de ahí, evidentemente, intentar obtener la mejor versión de cada uno de nuestros jugadores a lo largo de la temporada. Nos tenemos que diferenciar principalmente por eso, porque la elección sea minuciosa y que sepamos adaptar los perfiles al contexto. Y porque seamos capaces de darle un rendimiento al jugador desde la exigencia, desde darle las herramientas. Y, bueno, eso depende todo de un buen día a día. En la punta, ahora, ¿segúntale atacaríamos un delantero o de dos? Pues un atacante seguro. Y, dependiendo cómo nos movamos en la segunda línea, dependiendo de perfiles polivalentes, que, bueno, ya sabéis que soy partidario de encontrar jugadores polivalentes que sepan hacer muchas cosas, pues podremos valorar el incorporar otro delantero o no. También, pues bueno, queremos observar muy detenidamente, muy de cerca a Mario, que viene de realizar una excelente primera vuelta en Pontevedra. Después, las lesiones le impidieron seguir su progresión durante la segunda vuelta. Pero, bueno, que a todos los niveles parte como jugador del primer equipo y estaremos muy centrados en seguir sus evoluciones los primeros días de pretemporada. Sí, entiendo. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que llevo trabajando 20 mercados seguidos entre los veraniegos y los invernales. Entonces, sé perfectamente los tiempos que tiene que manejar un club como el Lugo y sé perfectamente que precipitarse es caer en el error. Entonces, no digo que no hayamos entrado a apujar por alguno de los delanteros que hayan podido ubicarse en otros clubes. También digo que nuestra primera opción sigue viva y que creo que se va a poder concretar en los próximos días. Comentaste que en una de las posiciones que, como ya estáis planteando reportar, hay sanje de Vico y la que ha ganado. ¿Significa que, en caso de llegar a alguien, uno de los dos, se contempla una posible salida de la muerte? No, principalmente se plantea por ver un poco el estado físico de Adrià durante la pretemporada, cómo se ha rehabilitado, cómo se ha recuperado esa rodilla. En ningún caso existen dudas deportivas con ninguno de los dos jugadores. Simplemente tenemos que estar preparados para el caso de que Adri necesite un poquito más de tiempo, que necesite otro escenario competitivo desde el primer momento. Bueno, es un poco por estar preparados en ese sentido. Decías que podría haber alguna salida, no sé si se ha cambiado algo el tema, o si es esperando que se salga algún jugador, como decías. Puede ser, puede ser que se produzca. Yo creo que, bueno, ya sabéis, la segunda quincena de julio es la que precipita todos los movimientos y, sinceramente, pienso que se va a poder producir alguna salida más, siempre en términos de traspaso. Entiendo que cualquier situación que atajemos tiene que ser y será beneficiosa para el Club Deportivo Lugo y, en ese sentido, no tenemos ninguna necesidad, pero si se produce el escenario, lo valoraremos y, bueno, pues creo que ahora mismo sí que el camino nos va a derivar al poder trabajar en otra salida, sí. ¿Y si no hay salidas en defensa, la das por cerrar con tres centrales o va a tener que organizar diez? Pues es una situación que tenemos realmente en mente porque sí que es verdad que hay un par de jugadores en cantera, uno de ellos, Pedro, va a iniciar pretemporada con nosotros. Yo tuve la oportunidad de seguirlo en competición con el Polvorín los dos últimos meses, desde que me incorporé a la estructura y, bueno, creo que es el momento de intentar ir dando entrada a gente del fútbol base. Entonces, me gustaría no saturar demasiado las diferentes líneas. El míster ya os dijo y yo soy partidario de tener plantillas cortas para que toda esa gente joven pueda tener entrada y que sea una entrada real, no que lo digamos en sala de prensa y que después no pueda suceder. Entonces, eso se demuestra desde la composición logística de una plantilla.